¡Suscríbete al canal! Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, seguirme en todas mis redes e igual darle like al video, comentar y compartirlo Así que recuerden aquí abajo les dejo el link de todos los grupos y de mis redes sociales para que me puedan seguir Así que comencemos, perdón si me falta el aire, acabo de hacer ejercicio entonces estoy algo cansado Pero bueno comencemos, vamos a revisar a estas chicas que ya nos llegaron hace unas cuantas semanas o meses No, hace un mes más o menos aproximadamente me llegaron estas chicas Y pues vamos a comenzar a verlas Quiero comenzar primero con la latina que es la número uno, es la look número uno Aquí pueden ver, vamos a revisarla, vamos a irla viendo poco a poco Aquí en la caja Me encanta que traen su tono de piel en el logo de Lux, en la palabra Lux Traen su tono de piel La muñeca está preciosísima, tiene un rostro hermoso, me encanta el molde Se parece muchísimo a Zendaya, yo creo que por eso la amé, se parece demasiado a Zendaya esta muñeca Acá podemos ver la palabra Lux también, en grande con el tono de piel de esta chica Y en la parte de atrás tenemos lo que sería la colección completa Cada uno con su número, el número 5 es el Ken La 6 es la rubia y el 4 es el morenazo de fuego Me encanta, me gusta muchísimo la caja Y bueno, los moldes que les digo están hermosísimos Así que vamos a sacar a esta chica de la caja para que podamos revisarla bien Y ver todos sus detalles Que digo, no trae tantas cosas, la muñeca es muy básica Que ese es el chiste de la colección Que se vean básicas para que nosotros las podamos complementar con accesorios Que espero que al igual que las Basics Nos saquen accesorios extras para estas chicas Así que bueno, comencemos a revisarla fuera de caja Así que ahorita nos vemos Y listo chicos, regresamos Ya tenemos aquí fuera de caja esta hermosa Así que vamos a verla Y vean Está hermosísima, tiene un rostro hermosísimo Tiene muchísimo cabello Ya la revisé y tiene abundante cabello Está súper bien su cabello, su melena Tiene muchísimo, me encantó El molde es hermosísimo, neta Es precioso el molde Insisto, se parece a Zendaya Así que está preciosa, me encanta La ropa es muy básica, es muy sencilla Pero está bien hecha, está bien confeccionada No me quejo El tono de piel es hermoso Que tiene esta muñeca Las articulaciones están duras Eso me gusta Que no estén flojas Y bueno aquí está la faldita, súper sencilla Yo creo que yo voy a vender estos outfits De cada una porque no me agradaron del todo Este, yo les voy a hacer su ropita Y les voy a poner ahí otra ropa Pero pues están bien Obviamente trae un cuerpo made to move Para varias poses Los zapatos están padres Que es X Porque yo no voy a usar las bases Las voy a tener Ahí Con todas las made to move Vean el reguero que tengo Tengo que Arreglar todas las heridas Pero pues bueno Sigamos revisándola La verdad está preciosísima Tiene buen cabello Tiene buen largo Y la muñeca está preciosísima La verdad Si vale mucho la pena Este, esta la tuve que comprar Con revendedor Porque ya no alcancé En Amazon En Amazon solo alcancé A los dos chicos A las chicas no Pero no me salió cara Me costó 600 pesos La única que me salió cara Fue la petite Que me costó 719 Pero esta costó 600 Entonces pues me salió bien Así que bueno Pues eso sería todo Por este video chicos Ya vieron a esta preciosísima Look número 1 Ella es la 1 Y si merecía ser la 1 Porque está preciosísima Así que bueno Espero les haya gustado el video chicos Nos vemos en el siguiente Para revisar a la número 2 Que es esta monenaza de fuego Que no quiere voltear Veanla Muy diva Muy diva Se voltea Dicen no No paparazzi Y se voltea Pero pues bueno chicos Espero les haya gustado el video Espero les haya gustado esta muñeca Que la verdad Está preciosísima Otro vistazo Para que la vean Hermosa Preciosa Divina Perfecta Ya quiero ponerle otra ropa Para ver que tal se ve Así que chicos Nos vemos en el siguiente video Ya me despedí como 3 veces Así que ahora si Bye chicos Lindo día Tarde o noche No sea que les estén viendo este video Pero bueno Nos vemos después Bye Bye